Tragos de amargo olivor Que no me hacen olvidar Las mujeres Burrucú, burrucú Que volvieras un nidito Recuerda les que al abierto Nunca se podrá olvidar Por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Que coraje me daba conmigo Yo andaba descanso Y a ti te gustaban Las botas de Charo Ahí está, muchísimas gracias 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 Gracias